En Castilla-La Mancha la hostelería está abierta desde hace una semana pero tienen que cerrar a las 8 de la tarde y aseguran los hosteleros que sus negocios están muriendo y lo han querido escenificar María Martín con sus esquelas. Sí, han querido representar el cementerio de los hosteleros. Han instalado 100 barriles con las esquelas de los locales que no han podido abrir y que podrían llegar a desaparecer si no llegan esas ayudas. Han querido visibilizar con este acto el abandono que dicen que sufren por parte de las administraciones. Quieren esas ayudas ya porque dicen que se están arruinando.